Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Morales Tirado, recién egresado del programa de perfeccionamiento de competencias gerenciales del ICAMI. Trabajo para la empresa de Grupo Alerta y quisiera recomendarles ampliamente el curso. Está muy enriquecido por instructores o profesores con una amplia experiencia profesional y personal. Se enriquece mucho también todo el programa por la participación de compañeros de diferentes empresas con diferentes giros y diferentes visiones. Todo esto ayuda para que el programa ayude a formarnos en todo lo que realmente es importante para las empresas, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Si quieres enriquecer todos los aspectos de tu vida, ICAMI es muy buena opción. Gracias. Gracias.